Antes de darle la palabra a mis estimados colegas, el doctor Boyes y la doctora Castelo, que son quienes presiden el Instituto de Derechos Humanos. Bueno, primeramente queremos agradecerle muchísimo la enorme buena predisposición que han tenido los tres disertantes que vamos a poder escuchar en esta tarde. Cada uno nos va a acercar desde su perspectiva esta mirada necesaria que tenemos que tener acerca de lo que fue la Guerra de Malvinas y el contexto histórico en que se inscribe. También saluda la doctora Paulina Novet, que estaba tratando también de conectarse, que es mi colega, mi compañera imprescindible de la Comisión de Políticas de Género. Queremos saludar a todos los colegas que forman parte de nuestra colegiatura y también algunos que son de otros colegios de los distintos departamentos judiciales de la provincia de Buenos Aires. Una especial mención a todos los organismos de derechos humanos y colectivos sociales que también podemos tener en esta tarde, que ya los estamos viendo, visualizando. Agradecemos mucho a Karina Leguizamón, de la Casa de Ana Zacayán, a Beatriz Tapp de Vila, una luchadora imprescindible de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Y no quiero ser ingrata con nadie de quienes nos acompañan, tanto por este Zoom cerrado como por la transmisión que se hace a través de la página del colegio. Antes de proceder a las palabras del doctor Boyd y de la doctora Castelo, en el día de hoy, yo quisiera compartir algo brevemente que tiene que ver con esta mirada que por lo menos nosotros tenemos de Malvinas. Es una mirada que afortunadamente en los últimos años también hace una fuerte reivindicación de lo que fue el rol de las mujeres en Malvinas. Ustedes saben que lamentablemente, así como tantos otros aspectos, ha sido silenciado en estas cuatro décadas que ya contamos desde entonces. Y también queríamos un poco rescatar la memoria en esta tarde, un poco por la localía de Matanza, nuestro territorio de Querencia y Lucha, que es la mirada y el testimonio de Julio Rubén Caos. Julio Rubén Caos es un combatiente de Matanza, que estuvo en Malvinas, que falleció allí. Él era maestro de la Escuela 32 de Gregorio de la Ferrere. Desde que tenía memoria, dicen que quería ser maestro. Estaba esperando un hijo con su mujer, Clara Barrios. Quería ser papá y soñaba con esta conformación de una familia numerosa. La guerra de Malvinas lo encontró enseñando, que era su territorio de lucha, su trinchera. Tenía 21 años, fíjense, ¿no? Siempre que estamos hablando de Malvinas, hablamos de personas muy, muy jóvenes, cuasi adolescentes, digamos que se sumaban a este conflicto del Atlántico Sur, ofrendando lo más preciado que tiene un ser humano, que es su vida, su salud, su integridad, su proyecto de vida, como era el caso de este maestro, en cuya memoria queríamos contarles un poco de su existencia en esta tarde. Él tenía 21 años cuando le comunicó a su familia la decisión de ir a combatir a las islas. Partió el 12 de abril de 1982 hacia Puerto Argentino, junto al Regimiento de Infantería Metalizado Nº 3 del Ejército. Julio nunca volvió. Cayó en batalla el 14 de junio de 1982. Nunca pudo conocer a su hija, que nació en agosto, dos meses después de terminado el conflicto bélico. La bautizaron María Julia en honor a su padre. Antes de caer, Julio Cao le escribió una carta a sus alumnos. A mis queridos alumnos de tercero D, no hemos tenido tiempo para despedirnos y eso me ha tenido preocupado muchas noches aquí en Malvinas, donde me encuentro cumpliendo mi labor de soldado, defender la bandera. Espero que ustedes no se preocupen mucho por mí, porque muy pronto vamos a estar juntos nuevamente, y vamos a cerrar los ojos y nos vamos a subir a nuestro inmenso cóndor, y le vamos a decir que nos lleve a todos al país de los cuentos, que como ustedes saben, queda muy cerca de las Malvinas. Chicos, quiero que sepan que las noches, cuando me acuesto, cierro los ojos y veo cada una de sus caritas, riendo y jugando. Cuando me duermo, sueño que esté con ustedes. Quiero que se pongan muy contentos porque su maestro es un soldado que los quiere y los extraña. Ahora solo le pido a Dios volver pronto con ustedes, mucho cariño de su maestro que nunca lo se olvide. Hasta el 2018, y seguramente sobre esto se explayarán nuestros disertantes, fíjense que hasta el 2018 el cuerpo de Julio permaneció enterrado como un NN, bajo una placa que rezaba, soldado argentino, solo conocido por Dios. Hoy la escuela en donde enseñaba, lleva su nombre. Sin más, le doy la palabra a nuestros estimados colegas, y bueno, una alegría poder desarrollar esta actividad esta tarde con todos. Bien, muy emocionantes las palabras de la doctora Verónica Molina. Bueno, brevemente, también darles la bienvenida desde el Instituto de Derechos Humanos en esta actividad que hacemos conjuntamente con la Comisión de Políticas de Género, aquí en nuestro querido Colegio de Abogados de La Matanza, y hoy, por supuesto, nos damos un gran honor, otra vez con una actividad interdisciplinaria, donde lo vamos a abordar de distintos aspectos, y bueno, cómo, por supuesto, no tener en cuenta que lo que tiene que ver con estos 40 años que ya hace la guerra de Malvinas, se desarrolló en el medio de lo que son las políticas de la dictadura cívico-militar, que se llevó adelante por aquellos días, y que bueno, por supuesto, el terrorismo de Estado tuvo una faceta más, tomando una causa, una bandera muy preciada para todos los argentinos, como es la causa de Malvinas, y en el marco justamente de esas políticas del terrorismo de Estado, es que se emprendió esto como una faceta más, que nos terminó siendo, bueno, ese error, ¿verdad? 40 años estamos aquí, luego, y bueno, los disertantes que hoy tenemos aquí se explayarán cada uno desde su lugar, desde lo jurídico, desde las políticas que han tenido que ver justamente con la memoria, y por supuesto, por aquello que pasó en ese momento, conseguir toda la verdad y la justicia, que es menos tenida. Así que, por supuesto, sin más, damos comienzo a que los disertantes se expliquen. Bien, escucharemos inicialmente al doctor Pablo Yonto, el doctor Pablo Yonto tiene una nutrida trayectoria, nosotros vamos a acotarla, porque la verdad que sabemos que él es sumamente modesto, ya hemos tenido la oportunidad de escucharlo en nuestro colegio, de manera presencial, hace unos años atrás, el doctor Yonto es periodista, escritorio y abogado especialista en derechos humanos, es querellante en juicios de lesa humanidad, representando a familiares y sobrevivientes de la última dictadura. Doctor, le damos la bienvenida y también la palabra. Bueno, buenas tardes, lo primero es saber si me están escuchando bien. Perfectamente. Yo estoy, como verán, estoy como en exteriores, porque estoy en el hospital Posadas, donde empezó un poco atrasado un acto por la memoria, se están cumpliendo 46 años, el primer ataque represivo a los trabajadores y trabajadoras del hospital Posadas, aquí, bueno, cerca, en la zona oeste, cerca de ustedes, y pensábamos que terminaba antes y que podíamos ir a algún lugar más tranquilo para salir desde ahí, ante el compromiso asumido con ustedes, a quienes súper agradezco que estén siempre organizando estas acciones, movidas, actos, charlas, para tener siempre presente la memoria, sobre todo las consignas de memoria, verdad y justicia. Así que, bueno, muy emocionado desde aquí por todo lo que está ocurriendo, esto que ven ustedes aquí atrás es el chalet, lo que se usó como centro clandestino aquí en el hospital Posadas. Aquí traían del mismo hospital, a pocos metros, al chalet interno, interno a los trabajadores, trabajadoras, médicos, médicas, enfermeras, enfermeros, los torturaban aquí y terriblemente lo que se conoció hace apenas cuatro años, a uno de ellos, al médico Jorge Reutmann, después de asesinarlo, sus restos lo tiraron a 40 metros de este chalet, o sea, en el mismo hospital, y recién fueron encontrados cuando un obrero de la construcción, excavando para hacer unos arreglos aquí en el hospital Posadas, al lado de una palmera, encontró los restos del doctor Reutmann. Hago esta introducción un poco para ubicarlos, aunque sé que ustedes bastante han leído y leen y profundizan sobre estos hechos, sobre todo los ocurridos en el Gran Buenos Aires y en la zona oeste del Gran Buenos Aires, pero también agradecerles que hayan hecho este empalme, de los 40 años de aquella guerra, de aquella tragedia, y los 46 años de ese golpe también convertido en tragedia, obviamente. Las Malvinas, la guerra de Malvinas, lo ocurrido en aquel año 1982, para el Movimiento de Derechos Humanos también tiene un significado especial para los más jóvenes, para las más jóvenes, decirles que en aquellos días, cuando las madres continuaban sus marchas alrededor de la pirámide de Plaza de Mayo, las banderas o las consignas, mejor dicho, que llevaban, eran las Malvinas son argentinas, los desaparecidos también. Era una manera de aprovechar la prensa internacional que había llegado a Buenos Aires y al país para cubrir la guerra de Malvinas periodísticamente, y señalarles también que no se olvidaran que en ese mismo momento había miles y miles de desaparecidos y que en ese mismo momento de la guerra había jóvenes que estaban en distintos centros clandestinos secuestrados, aún secuestrados porque los últimos liberados por la dictadura fueron precisamente en diciembre de 1983, y está el caso de una compañera, Viñas, a quien se le escuchó una grabación en los primeros días de la democracia, secuestrada y está desaparecido. Pero volviendo a aquel 1982, el silencio de la dictadura respecto de los desaparecidos se convirtió luego en el silencio de la dictadura respecto de Malvinas. Lo que ahora está aflorando, por suerte, es la historia de cómo intentaron silenciar a nuestros soldados que regresaban de la guerra y a quienes guardaban de distintas maneras para que no hablaran no solo de lo que había sido la tragedia de la guerra, sino de los crímenes que habían cometido la oficialidad y la suboficialidad, gran parte de ella, contra los propios soldados. Lo que ahora se conoce como las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en Malvinas, en el territorio de Malvinas. Ahora creo que recuperé el audio, a ver, me vi congelado, disculpen y paré. Que no es otra cosa... Bien, estaba contándoles que entre los actos que querían silenciar, no solo era la tragedia de la guerra, sino las torturas, los graves hechos de violaciones a los derechos humanos, pero sobre todo torturas a los soldados, a los colimbas, que habían ido a Malvinas, que habían sido llevados a Malvinas, ese es el término correcto, estaban haciendo el servicio militar obligatorio y tenían 18 años, 18 años, y sin embargo, habían sido estaqueados, torturados, castigados, y hoy la Corte, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tiene en sus manos para resolver, si también son crímenes por delitos de lesa humanidad, como los consideramos nosotros, aquellos hechos aberrantes cometidos contra sus propios soldados por los genocidas que fueron a Malvinas. Unos cuantos represores y unos cuantos torturadores oficiales del ejército, de la marina y de la fuerza aérea, también fueron a Malvinas, y allí muchos de ellos continuaron, llevaron adelante lo mismo que hacían en el territorio, en el continente, lo hicieron en Malvinas. Este puente entre las violaciones a los derechos humanos en el periodo 76-82 y las violaciones a los derechos humanos en Malvinas, creo que tiene que formar parte de un mismo entendimiento. Cuando explicamos la dictadura a las y los más jóvenes, siempre decimos, miren, la dictadura sin duda lo más terrible fue los desaparecidos, los centros clandestinos, más de 800 en todo el país, las torturas, los 10.000 presos políticos, la barbarie, los vuelos de la muerte, los crímenes, sin duda que ese es el punto uno. Bueno, pero no olvidemos todo lo que fue la dictadura. La dictadura fue la guerra de Malvinas, la dictadura fue el aplastar a miles y miles de jóvenes con el servicio militar obligatorio, hechos que siguen contando estos ex soldados cada vez que declaran en tribunales, y vienen a contar algo que vieron dentro de los cuarteles, ellos cuentan, bueno, esto es lo que yo vi, vi gente encapuchada que habían secuestrado, vi operativos, escuché torturas, pero además le dicen, señores jueces, yo quiero contar lo que nos hacían a nosotros los colimbas. Y entonces cuentan las barbaridades que les hacían en el 76, en el 77, en el 78, en el 79, en los propios regimientos y cuarteles. Todo esto estuvo tapado durante muchos años por decenas de motivos, por miedo, fundamentalmente, por creer que no eran delitos de lesa humanidad, por creer que frente a la desaparición forzada de personas, el delito mayor o el homicidio, el delito mayor, lo que les había pasado a ellos era mínimo. Y hoy comprenden que todo eso hay que contarlo, pero no por ánimo de, como dicen algunos, de venganza, de odio, no, eso las madres y las abuelas no tienen ánimo ninguno de venganza ni de odio, sino por justicia, pero sobre todo, ya saben ustedes, para que no se repita más. La única garantía de no repetición es el juzgamiento, en la mayor garantía de que no ocurran más los hechos aberrantes. Ojalá que nunca más vivamos guerras, ojalá que nunca más vivamos la trasnochada idea de llevar a centenares y miles de jóvenes a una guerra por los caprichos y la voluntad de una comandancia totalmente genocida. Galtieri fue llevado a juicio también por los crímenes de lesa humanidad cometidos antes de Malvinas. Y no debemos nunca, nunca, dejar de comprender y dejar de decirles a las y los jóvenes que es exactamente lo mismo lo que sucedió en la tortura en el continente que lo que sucedió en la tortura en las Islas Malvinas. Ojalá que así como hubo justicia para miles de familiares aquí en el continente, ojalá algún día podamos escuchar la primera sentencia que condene a quienes osaron torturar a nuestros soldados allí en Malvinas. Quería unir estas dos cosas para terminar agradeciéndoles que ustedes sean parte de ese puente que hay que trazar, porque hay quienes nos quieren llevar a esta cuestión de como separar las cosas. Y algunos que se arriesgan a decir, no, algo así como que Malvinas es como la parte de la dictadura que hay que reivindicar. No, 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 la parte de la dictadura que hay que reivindicar, no, no hay que reivindicar nada absolutamente de la dictadura. La discusión sobre Malvinas, los derechos sobre Malvinas, se discuten de otra manera, pero nunca justificando lo que hicieron los militares genocidas. El discurso de paz, el discurso de paz de las Madres de Plaza de Mayo tiene que ser bien comprendido. Esa consigna, las Malvinas son argentinas, los desaparecidos también, creo que sintetiza bien un sentimiento de gran parte del pueblo argentino. Así que los abrazo y les agradezco muchísimo y disculpen esta salida desprolija, pero bueno, el tiempo a veces nos pone estas consecuencias. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Yonto. La verdad es muy valioso escucharlo y le agradecemos el plus del esfuerzo que está poniendo para poder estar esta tarde con nosotros. siempre es una enorme buena predisposición cada vez que lo contactamos para un convite de este tipo. No sé si lo podemos comprometer a que se mantenga usted conectado, porque imagino que está con un celular y que tal vez a veces la batería hace que eso sea difícil, además del tema de la conectividad. Por eso yo no sé si el doctor Boyce está de acuerdo. Sí, sí. Está complicado. No, hasta donde aguante la batería me quedo, digo. Bueno, perfecto doctor. Porque entonces le damos la palabra a los otros dos disertantes y después siempre nosotros tenemos un intercambio al finalizar estos encuentros con los colegas que nos visitan, con los organismos de derechos humanos y colectivos sociales, y bueno, tal vez haya algún intercambio que le quieran trasladar. Así que bueno, ojalá la batería y la conectividad nos acompañen. Seguidamente vamos a escuchar a alguien que también en esta tarde se está conectando un poco. No sé si creo que no me equivoco al decir que Jimena está desde Rosario, ¿no? Nos está escuchando desde allí. También vamos a escuchar su voz esta tarde. Jimena es documentalista, es creadora de contenidos, es la realizadora de Matria. Es un documental donde se recupera las voces de cuatro mujeres cuyos hijos murieron en la guerra de Malvinas. Así que nos va a venir a ofrecer una mirada sumamente interesante y humana, como el disertante anterior y el doctor Cicliano García, que seguramente es quien será encargado de cerrar la actividad esta tarde de esta guerra. Así que te escuchamos, Jimena. Bueno, muchas gracias, Verónica. Así como decís, estoy acá en Rosario. Soy de Paraná, pero bueno, vivo en esta ciudad que también me ha acogido. Bueno, soy realizadora, como vos decís. Este sería mi segundo documental. Mi relación con Malvinas viene desde la familia. El primo de mi padre fue a la guerra y murió en combate, pero algo que yo de chica o en mi casa nunca se habló de este tema, si bien se sabía, pero bueno, mi relación más directa fue en el 2017 cuando me convocan desde la municipalidad y desde el centro de excombatientes de acá de Rosario a trabajar en una pieza documental. Y ahí es donde, bueno, realizamos un documental sobre cuatro excombatientes de la ciudad que el documental tiene la particularidad de estar atravesado por la música que escuchaban antes, durante y después de la guerra. Eso lo que me permitió fue adentrarme en las intimidades, en las casas, en esos sentires más profundos y no tanto en la guerra y en los conflictos, más bien rescatar a la persona, ese pibe que muchas veces fue engañado, o sea, en el documental hay dos personas que realmente no sabían que iban a una guerra, dos pibes de 18 años. Y bueno, en base a ese documental, realmente en la etapa de postproducción, cuando uno empieza realmente a contar y a tejer la película, ahí me empecé a dar cuenta que todos ellos caían en el común denominador de la madre, que estando allá se aferraban a la mirada de su vieja o qué iba a pasar si ellos no volvían con su madre. Y bueno, se ve que eso me quedó en la cabeza, y tiempo después me empiezo a indagar, a dar cuenta de que de las Madres de Malvinas, de estas mujeres, no hay ninguna pieza audiovisual, no hay relatos, hay notas, hay entrevistas, hoy en día sí hay libros, pero realmente algo que aloje las historias y las voces de estas madres no hay. Y ahí me puse a investigar, y en el 2020 escribo el documental, la película, que se llama Matria, el cual está en proceso de desarrollo, porque nos agarró la pandemia. Pudimos grabar a la primer madre, Gonaria Zoru, de la ciudad de Rosario, pero a las demás madres que son de diferentes lugares del país. Hoy vos empezaste la charla hablando del maestro, bueno, y del Miracao, la madre de él, es una de las protagonistas de la película, la cual conocí en el 2019, tuve la oportunidad de ir a Ezeiza, cuando se fueron algunos familiares a reconocer cuerpos, y ahí conocí a varias madres. Entonces, bueno, el documental está en proceso de desarrollo, está después de, o sea, ya en mayo, este mayo empezamos a salir a grabar a las madres restantes, y lo que sucedió durante este año y medio, fue estos tiempos que no se pudo hacer, la verdad que fueron muy buenos, porque pudimos obtener muchos premios, menciones, pudimos hacer una muestra el 3 de abril del año pasado, hicimos una muestra en el Museo de la Ciudad de Rosario, llevando a Matria el documental, pero a un universo diferente, con una muestra visual y una instalación sonora, durante ese año me dediqué a mandarme audios de WhatsApp con las madres del documental, y ahí creamos una muestra sonora, que estuvo muy linda, pero bueno, me fui, no sé, me fui del tema, disculpen, pero bueno, realmente las voces de estas mujeres, rescatar las voces, los sentires, a lo que se aferraron, toda la historia íntima de las mujeres madres, es por donde va la película. Muchas gracias, muchas gracias Jimena, también te comprometemos a que te quedes con nosotras, porque siempre hay un intercambio final, así que seguramente alguno de los asistentes va a querer hacerte alguna consulta o compartir contigo alguna reflexión. Ahora le vamos a dar la palabra al doctor Roberto Félix Cipriano, también a fines de los tiempos solemos acotar sus referencias, también el doctor Cipriano tiene una nutrida trayectoria en todo lo que es la defensa de los derechos humanos, el doctor Cipriano Roberto Félix Cipriano García es abogado, secretario de la Comisión Provincial por la Memoria. Así que, le damos la palabra al doctor. Bueno, muchas gracias Verónica, Alejandro, bueno, compañeros y compañeras del colegio, de la Comisión del Colegio que siempre están llevando adelante estas iniciativas, tan importantes, tan valiosas, y en un lugar, como son los colegios abogados, que no siempre resultan muy amigables con las cuestiones vinculadas a los derechos humanos, digamos, pese a que deberían ser lugares donde florezcan, sabemos que son lugares complejos. Pero no me voy a ir de tema, y un poco para hablar de la cuestión Malvinas, y la cuestión de Malvinas en relación con la dictadura, nosotros de la Comisión por la Memoria venimos trabajando el tema hace tiempo, de hecho, en el 2017 la Comisión por la Memoria y ahí una delegación de la Comisión viajamos a las Islas Malvinas, fue la primera vez que representantes del Organismo de Derechos Humanos visitaban las islas, digamos, y fuimos con una consigna clara, que era, bueno, poder visibilizar la cuestión Malvinas desde una perspectiva de derechos humanos, y con cuatro ejes que trabajamos en lo previo, durante el viaje e incluso posteriormente. Por un lado, el reclamo de justicia por los soldados torturados en Malvinas por sus superiores, esto que mencionaba muy bien Pablo en su alocución. Como segundo tema, el reclamo de identidad por los 123 NNs enterrados en el cementerio de Darwin. Como tercer eje, el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas en paz, un reclamo pacífico de soberanía. Y por otro, el reclamo, como cuarto eje, el reclamo por la desmilitarización de Malvinas y el Atlántico Sur, o sea que la OTAN y Gran Bretaña han embarcado a Malvinas, ese es un poco el eje a partir del cual han militarizado prácticamente en pocos lugares del planeta ese territorio. Con relación, voy a desandar un poquito cada uno de los ejes, por lo menos hacer unas menciones generales, con relación a la causa que investiga las torturas padecidas en Malvinas por sus propios superiores, hoy hay una causa vigente, muy lenta, calculen que la causa se inicia en el año 2007, y ha tenido muy pocos avances, hay 130 imputados, militares imputados, tres de ellos procesados y 20 indagados, digamos, sobre una causa que contiene el relato de 180 víctimas, soldados que padecieron los mismos métodos de tortura que la dictadura aplicaba aquí en el continente, porque Malvinas no podemos dejar de verla si no es inscrita en la dictadura. En Malvinas hay que tratar de sacarla de ese registro que intentan la corporación militar, los sectores de poder, de ponerlo como la gesta heroica de la patria, sino inscribirla en lo que fue una intencionalidad de quienes dirigían la Junta de Gobierno en aquel momento para garantizar la continuidad de la dictadura. Y en eso debe inscribirse Malvinas. Si fue parte de la dictadura, los soldados que fueron a Malvinas fueron víctimas de torturas por sus superiores, que eran los mismos que participaban de la maquinaria del terrorismo de Estado en el continente. Pablo hacía mencionar algunos de ellos, pero bueno, Astiz, Giacchino, que es el primer militar que muere en el desembarco en la isla, Giacchino fue parte de los grupos de tareas de la ESMA, participó en secuestros, torturas, como Giacchino, Astiz, y varios más, Menéndez, que están directamente vinculados inclusive a investigaciones y condenas por crímenes de lesa humanidad y que dirigieron o fueron parte de las tropas que estuvieron en las islas. Estos crímenes de lesa humanidad, bueno, es vergonzoso que la justicia argentina todavía esté discutiendo si son o no crímenes de lesa humanidad. Es decir, como decía Pablo, la Corte Nacional tiene que resolverlo. Estuvimos hace poco en la Comisión por la Memoria junto a CECIM haciendo un reclamo para que la Corte reconozca la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad que se cometieron en Malvinas. Y fueron torturas tremendas porque pensemos que eran pibes jóvenes de 18, 19 años, sin ninguna experiencia militar, con un equipamiento realmente deteriorado, pobre, frente a una potencia como era justamente Gran Bretaña, en un conflicto que fue muy desigual por donde se lo mire. Pero padecieron incluso, bueno, estaqueamientos, es muy conocida la figura del soldado estaqueado, ¿no? No solo estaqueado con el frío que hacen Malvinas, prácticamente sin ropa, sino estaqueados incluso bajo la nieve, estaqueados mientras bombardeaban el lugar donde estaba estaqueada la persona, situaciones de picar eléctrica con teléfono de campaña, enterramientos de todo el cuerpo dejando solo la cabeza afuera, la sumersión de la persona varias horas en pozos de agua helada, que esto obviamente provocó en muchos casos, obviamente que se engangrenen las piernas, los pies, varios soldados le tuvieron que cortar los pies, digamos, por lo que provocaba el congelamiento de las extremidades, es decir, bueno, vejaciones de las que se les ocurra, la hambruna, digo, porque lo que explicaba muchas veces, desde la lógica militar, el estaqueamiento o el castigo, tenía que ver con que estaban muertos de hambre los soldados y iban a buscar alguna comida, alguna casa, o hasta lo que sería, digamos, matar a un cordero, ese tipo de cosas implicaban justamente el castigo y la tortura, ¿no? Bueno, cuando, por supuesto, ese hambre que pasaban los soldados no era el hambre que pasaban los oficiales, ¿no? Así que claramente no era la misma situación. Pero gran parte de los relatos de esos hechos tienen que ver con situaciones de hambre extremo, de frío, y a partir de justamente tratar de proveerse algo para comer, la tortura, ¿no es cierto? La tortura, el castigo, bueno, son tremendos, porque tenemos que explicar y detallar de qué tortura estamos hablando, porque es increíble que todavía la justicia no reconozca que estas son torturas y que como tal, además, fueron torturas en la dictadura, como tal, deben ser reconocidos como crimen de deshumanidad, que todavía los soldados estén hoy teniendo que explicar esto y reclamando justicia es, sin duda, una re-victimización muy importante, no solo de estas 180 víctimas que pudieron denunciar, sino de la gran cantidad de soldados que todavía no pudieron dar ese paso, que no se animaron, que no fueron capaces. Es vergonzoso que el Poder Judicial de la República Argentina tenga pendiente todavía traer la justicia. Sabemos que enfrente de intereses poderosos, la corporación militar que está todo el tiempo intentando que la causa no avance, con chicanas jurídicas, grandes estudios de abogados, cosas que conocemos en otros temas cuando se tocan intereses de los poderosos, y la desigualdad en ese sentido que hay para las víctimas. En este caso es algo que debe tenerse en cuenta, y que es importante porque la re-victimización que provoca la impunidad, bueno, es lo que termina generando obviamente en la persona un impacto subjetivo muy grande, y es lo que seguramente explique, más allá de que no hay estudios, y esta es otra deuda del Estado argentino, la gran cantidad de soldados que se suicidaron luego de la guerra. Ahora, pensemos que en el conflicto de Malvinas murieron 649 personas, 323 de ellos iban en el crucero general Belgrano, pero después de la guerra hay, y esto el Estado no se ha ocupado construir información certera, se calcula que hay entre 300 y 500 soldados suicidados, digamos, e incluso un cálculo de algunos centros de combatientes, se habla de 2.400 muertes vinculadas con la posguerra, con secuelas de la posguerra, con lesiones que sufrieron en la guerra, bueno, todo el tema de, obviamente, el deterioro psicológico, psiquiátrico que provocó en muchas de las personas, en estos pibes de 18 años que tenían que enfrentarse con esa situación horrorosa, con el horror extremo, y no tenían las herramientas para soportarlo, bueno, es difícil que alguien las tenga, pero más incluso cuando se trata de una persona adolescente, que recién salía de la adolescencia, que estaba en un momento de la vida donde no tenía ningún tipo de preparación o lógica de un entramado subjetivo armado para enfrentar esa situación. Y el Estado, como siempre, niega, porque cuando los soldados llegan de las islas, en ese mismo momento, esto salió después y se publicó en el informe Rattenbach y demás, en ese mismo momento aparecen los relatos de las torturas, es decir, los soldados, nunca sé, muchos de los soldados, en ese mismo momento, cuando llegan y les toman una declaración, la propia Fuerza Armada, muchos de ellos dan cuenta de estas situaciones, y eso fue ocultado por las Fuerzas Armadas, fue negado, fue escondido, de hecho, incluso lo mismo pasa con los suicidios posteriores, el Ejército informa que tiene registrado apenas 38 personas suicidadas, la Fuerza Armada 14, la Fuerza Aérea reconoce que no tiene registros de suicidados, es decir, hay una, con toda intencionalidad, digamos, un ninguneo del tema, un no hablar del tema, un no registrarlo, un no problematizarlo, ni intervenir frente a esta situación. Deuda tremenda que tenemos con los excombatientes para resolver esta situación. El segundo eje, que era un poco el reclamo de identidad de los 123, en lo que se avanzó bastante, ya en estos años prácticamente están todos identificados, pero en aquel momento cuando fuimos en 2017, después de, estamos hablando de cerca de 30 y pico años de la guerra, todavía había 123 NN enterrados allí, y todavía el gobierno argentino no había hecho nada para resolver esa situación, cosa que efectivamente se resolvió con la intervención de la Cruz Roja, el equipo argentino de antropología forense, es decir, pero tardaron más de 30 años el gobierno argentino, el Estado argentino, para lograr el reconocimiento de la identidad de esas personas, era tremendo los cuadros, incluso cuando nosotros fuimos, iban otros familiares, la gente que no tenía identificada la tumba de su ser querido, elegía una de las tumbas, NN, elegía como, bueno, y ahí se sentaba a llorar, digamos, suponiendo que había una posibilidad en 123 de que estuviera allí su ser querido, pero era, es atroz, digamos, no saber ni siquiera dónde está enterrado ese ser querido, y esto tiene que ver también con cómo los distintos gobiernos fueron dejando de lado, dejando de lado la decisión política, no teniendo la decisión política de avanzar justamente en la identificación de estos cuerpos, que insisto, ahora ya están prácticamente todos identificados. El tercer eje que tenía que ver con la soberanía, digamos, la soberanía sobre las islas, el reclamo que es histórico, las Malvinas, la Sandwich, las Georgias, son argentinas, ese reclamo que viene haciendo el gobierno argentino desde mucho antes de la guerra, debe sostenerse, debe llevarse adelante, originalmente se había iniciado un camino de recuperación de la soberanía de las islas en paz, para la década del 60, 70, las islas vivían prácticamente relacionadas con el continente, o sea, iban maestras del continente, y todos los servicios se los brindaba desde el continente, con lo cual había una trama de relaciones sociales con el continente, las personas que vivían allí se identificaban mucho con quienes vivían en el continente, o sea, en Argentina, muchos y muchas de los criados en Malvinas viven en la Patagonia, digamos, se casaban, conocían gente que iba, o sea, había toda una familiaridad y una pertenencia que obviamente la guerra fue algo disruptivo, algo que rompió con eso, algo que generó, digamos, incluso que los sectores poderosos de las islas, pero también de Gran Bretaña, generaran la posibilidad de romper con toda esa vinculación, reconocerle a los pobladores de Malvinas un estatus jurídico diferente, que le permitió incluso organizar sus propios negocios, digo, hoy las islas Malvinas uno va y realmente es un lugar, parece un cuento, digamos, parece de Suiza, digo, son todas casas muy lindas con todas las comodidades, lugares, Puerto Argentino es un lugar que, bueno, no hay ningún registro ni rastro de pobreza, digamos, hay todos autos que son muy grandes, muy bonitos, con todas las comodidades, y esto tiene que ver con que tiene el PBI per cápita, uno de los PBI per cápita más grandes del mundo, las Islas Malvinas, ¿por qué? Porque, bueno, ese territorio usurpado les permitió adueñarse también de los mares adyacentes y todas las licencias para la explotación pesquera de esa zona, lo que hizo Inglaterra fue dejar que la exploten los isleños, ¿no? Entonces, el gobierno de las islas tiene patentes y concede patentes para la explotación pesquera que sabemos que además es depredadora y con eso tienen un nivel de vida que es, bueno, discutíamos mucho con algunos isleños que se acercaron a discutir porque ese fue el sentido del viaje también, ir a conversar con las personas que viven allí, y nos planteaban, nos planteaba uno que era realmente una persona con mucha, una persona muy importante, digamos, de la comunidad, que nos decía, ¿ustedes qué nos están pidiendo? ¿Nosotros vayamos y seamos parte de la Argentina? ¿Para qué? ¿Para empobrecernos? ¿Para que tengamos villas miserias? ¿Para que tengamos todos los problemas que tiene Argentina? Miren cómo vivimos nosotros. Acá hay un nivel de vida muy alto de toda la población, incluso las personas que trabajan en servicios, todo el mundo vive muy bien, tienen comodidades. ¿De qué nos serviría a nosotros ser parte de Argentina si no es para empobrecernos? Es un poco el argumento construido también sobre esa falacia que es, bueno, están viviendo de patentes robadas, usurpadas a nuestro país, ¿no es cierto? Que les permite esa dimensión económica y ese estándar de vida. Todo un tema, digo, complejo de abordar y complejo de trabajar y por supuesto lo que reclaman es la autodeterminación de los pueblos. Lo que dicen es déjennos vivir como nosotros decidamos, a ellos les encantaría ser independientes porque tienen muchos recursos para eso, incluso, ser independientes incluso de Inglaterra y si no es eso factible por supuesto pertenecer a Inglaterra que es lo que ocurre hoy. Y el cuarto elemento que es, bueno, no, y el tema de la soberanía también es otra cuestión importante también porque incluso un planteo que ellos hacen es que las Malvinas les da derecho a reclamar parte de la Antártida de Argentina, sectores de la Antártida de Argentina que hoy Argentina tiene sus bases, está instalado, digamos, es decir, ellos reclaman la soberanía sobre la Antártida incluso en el museo que hay en Malvinas, hay un mapa muy grande de Malvinas y la proyección sobre el continente Antártico y en un cartel importante dicen próximo objetivo la Antártida, digamos, es decir, claramente hay una apuesta en la geopolítica inglesa de avanzar sobre esos territorios de la Antártida, bueno, por el pacto por el Tratado Antártico hoy no son cuestiones que se disputen pero esa es su idea, digamos, y por eso las Malvinas resultan en un encargo tan importante. Y como cuarto eje todo lo que tiene que ver con la desmilitarización del Atlántico Sur porque, bueno, la base que después de la guerra se incrementó muchísimo, se creó una base muy importante, digamos, una base muy grande que tienen allí en Malvinas, de hecho, cuando uno viaja aterriza en la base militar, es la pista a la cual uno ingresa a las islas, bueno, es una base gigantesca, ¿no es cierto? tiene más de 5.000 soldados, la relación entre soldados y habitantes de la población es de 2 a 1, hay 2 soldados por persona que viven en las islas, ¿no? Y tienen la vida organizada también en torno a la base militar, digo, por ejemplo, entre la base militar y un shopping, entonces, los lugareños van a pasear los domingos con sus familias al shopping que está dentro de la base y a relacionarse con los soldados ingleses y, bueno, esa es la vida, ¿no? Pero esa base militar además es una base preparada justamente para operar con armamento nuclear, tiene una base para el abastecimiento, reparación de submarinos nucleares, tiene pistas de aterrizaje para aviones que puedan despegar y descender portando ojivas nucleares y armamento nuclear y tienen un despliegue tecnológico de control que les permite incluso la captación de comunicaciones de todo la, prácticamente todo el cono sur instalado allí en Malvinas, es decir, bueno, realmente han instalado una mega base militar muy potente en los armamentos que contiene, por eso hablamos también bueno, el cono sur, el continente, América del Sur como un continente de paz, como un continente no vinculado a la guerra y bueno, lo que nos trae digamos las Malvinas es una zona muy provista de armamentos e insisto, incluso con tecnología para armamento nuclear, ¿no? Así que bueno, un poco era compartir esos ejes pero siempre es importante fortalecer en clave de la fecha en la que estamos también la necesidad de inscribir el tema Malvinas dentro de la dictadura militar, fue parte de la dictadura militar, allí se cometieron los mismos delitos de deshumanidad que se cometieron en el continente y es indispensable avanzar también en esa causa por torturas que tramitan la justicia a tierra del fuego por ser competente en función de las Islas Malvinas pero que realmente no avanza no avanza porque no hay una decisión ni política ni judicial de insistir para que esto avance así que bueno gracias por la invitación y obviamente quedamos abiertos a las preguntas que puedan surgir Muchísimas gracias doctor la verdad una cantidad de datos sumamente interesantes ¿no? Ahí la licenciada Raquel dice yo no sé si está con audio ella es psicóloga también hemos tenido la oportunidad de tenerla presente en otras actividades si está invitada para nuestra actividad Raquel estoy viendo tu mano levantada querías hacer alguna reflexión comentar algo podés desmutearte bueno Raquel tal vez bueno tal vez no está en condiciones de hablar ahora ¿me escuchás? ¿sí? sí Raquel perfecto te escuchamos perfecto Raquel bueno sí yo voy a contar la experiencia que cuando comenzó la guerra de las Malvinas la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires convocó a los profesionales para que nos preparemos también por la situación de guerra para ver cómo podíamos digamos acompañar y asistir a los a los familiares y además cómo podíamos prepararnos terapéuticamente para atender a los a las víctimas a los sobrevivientes de la guerra a nivel humano fue un profesional fue una hermosa experiencia también éramos como doscientos profesionales en aquella época que había menos psicólogos éramos más de doscientos profesionales los coordinadores eran aquellos que teníamos más de diez años de recibidos entonces fue hubo conferencias fornadas había reuniones coordinadas en diferentes barrios por los profesionales que tenían más antigüedad hicimos distintas reuniones y después cuando que también nos conteníamos nosotras mismas porque lo que era una guerra y la tensión y todo lo demás también nos despertaba mucha angustia a todas las personas porque estábamos como profesionales y también en la de una melira como participantes indirectos y bueno nos fuimos formando fue un comunitariamente y colectivamente y gremialmente una relación muy linda hasta profesionales que a veces nos acercaban a la asociación nos acercamos y fue un encuentro muy interesante pero después cuando retornaron los los soldados realmente venían con la provisión de poder hablar con la ley era el silencio con todas las amenazas y esas consecuencias eso de no poder ser asistidos me acuerdo que ya empezaban las reuniones de la multipartidaria y todo lo demás entonces a veces decíamos bueno empecemos a estar en reuniones van a aparecer padres o familiares y a lo mejor pueden llegar a la tensión por medio de los familiares pero realmente lo que percibimos que los soldados los sobrevivientes habían además los colimbas habían sido digamos amenazados de que no contaran de que no hablaran y después tuvimos a mi genero me generó mucho dolor mucha impotencia porque queríamos también contribuir a la salud de todos ellos sentíamos ese compromiso por lo que habían vivido y nos generó mucho dolor mucha impotencia y después están todas las estadísticas de aquellos que tuvieron internaciones psiquiátricas de los suicidios de aquellos que tuvieron violencia a nivel familiar y también de aquellos no sé nosotros hablábamos mucho de los correntinos o todos aquellos que también quedaron discapacitados de alguna forma y no pudieron recibir ningún tipo de tratamiento psicológico integral de su salud muchas gracias por tu testimonio Raquel me presento en primera persona muchísimas gracias por la invitación también a la reflexión aquí estamos viendo en el chat algunos comentarios sobre las intitulas que nos permiten aquí está el doctor José Luis Flores que le agradecemos mucho también el esfuerzo de estar el doctor preside el Instituto de Derecho de Tática FENSE aprovechamos también para saludar a los colegas que están de la doctora Rosa Merlo del Instituto de Derecho de Trabajo a nuestros consejeros el doctor Rojas el doctor Mónaco también para agradecer la presencia de la Comisión de Administración de Justicia la doctora Castelo también integra esa comisión en el Instituto de Hechos Humanos la doctora Misha Yuskar la doctora Silvina Merlo el doctor José Nimardo también que está de la Comisión de Cultura yo los voy nombrando no me quiero olvidar de nadie pero sé que todos están haciendo el esfuerzo de estar conectados hoy a la tarde y bueno se les agradece muchísimo aquí el doctor José Luis Flores nos plantea por qué no un poco el doctor Roberto Sipeno García lo expresaba como para profundizar esta cuestión de por qué no hay decisión política de una mayor activación de la causa de los soldados de Malvinas es un tema que nos sensibiliza profundamente a todos yo ahora le voy a dar la palabra al doctor José Luis Flores que veo ahí que está con audio Hola Verónica ¿cómo estás? perdón pero la conexión a veces es media mala porque estoy en calle por eso pero nada lo escuchaba al doctor le agradezco lo que nos contaba porque es muy interesante y lo que le pregunto es desde su información al doctor que estaba disertando información o desde eso ¿por qué cree que políticamente no se activa esto de poder llegar al juzgamiento? ¿me escuchás? sí, sí, sí perdón sí, ahí para que estoy conectando como estoy quedando sin batería no estoy conectando a la voz no, este yo le te decía ahí en el chat que para mí hay una fuerte presión de la corporación militar justamente para que esto no para que estos delitos no se investiguen digamos hay una fuerte protección corporativa porque bueno como también una fuerte protección corporativa de las fuerzas armadas para que no avancen las causas de la deshumanidad digamos es la misma lógica es decir además el último lugar donde se plantea cierta honorabilidad de parte del poderío militar es justamente Malvinas ellos hablan de la gesta heroica de Malvinas y bueno la verdad es que asociar Malvinas con la dictadura implica reconocer las violaciones de derechos humanos de la propia dictadura y de los propios militares entonces yo creo que tiene que ver con eso hay una muy fuerte en ese sentido presión de los sectores militares para que no se haga lugar a esta versión de Malvinas y estas violaciones de derechos humanos es muy fuerte sobre el poder político yo creo que en la ecuación y en la cuenta que ellos sacan es decir bueno tenemos una causa penal con 180 denuncias y toda la corporación en frente diciendo que eso no fue así que fue otra cosa como si eso fuera despojar a las fuerzas armadas de toda la legitimidad que pudieran tener y entonces yo creo que es eso lo que se juega ahí ¿no? pero es cierto que ningún gobierno ha asumido este tema digamos con la decisión política clara de ir a fondo con esto ¿no? a ver entendiendo esta lógica ¿es tan fuerte la revolución? doctor Flores estamos escuchando con dificultad escuchamos hasta asumiendo esta lógica de la fuerte presidencia decía que asumiendo sí te pido disculpas porque estoy en la calle que asumiendo esta lógica digamos de la fuerte presión como evidente la de los delitos ¿no? es difícil que no que no haya un impulso de causa por la formación ¿no? No sé doctor está silenciado doctor ahí está Roberto No le decía José Luis que no alcancé a escucharlo bien porque se entrecorta pero no sé si alguien por ahí escuchó mejor me puede sin otra posibilidad es que lo escribas en el chat y entonces lo leemos y lo transmitimos por allí veo también que estaba levantando la mano los veo a Betty a Juan Carlos de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Matanza Betty podés liberar tu audio que escuchamos ¿qué tal? buenas tardes le quería preguntar no me quedó claro o por ahí no se dijo hay los soldados las familias de los soldados o los excombatientes ¿iniciaron causas de manera individual hacia el Estado? ¿causas por delitos de deshumanidad? ¿se iniciaron de manera individual? Sí están tramitando todas juntas en Tierra del Fuego en la justicia de Río Grande están todas acumuladas en una causa son 180 denuncias que tramitan todas juntas pero sí sí está tramitado en la justicia de Tierra del Fuego exacto sí sí es competente territorialmente Tierra del Fuego porque las islas corresponden a esa jurisdicción en el mapa de la justicia federal digamos pero tardaron mucho en hacerse estas denuncias 2007 piensen que fueron hechas las primeras denuncias después empiezan a sumar las primeras denuncias se hacen recién en 2007 miren todo lo que tuvo que pasar para que los soldados puedan hablar puedan contar puedan asumir hacer la denuncia porque también una cosa que no dije es que cuando ellos llegan de las islas y los no los dejan ir rápido a su casa los llevan a los cuarteles los dejan varios días allí encerrados les hacen firmar digamos un documento donde ellos se les prohíbe hablar de la guerra por ser secreto militar y les advierten que eso eran delitos gravísimos y que podían ser juzgados y hablaban de lo que había pasado en la guerra y esto también es parte del dispositivo de silenciar digamos y de generar impunidad ellos tenían prohibido hablar digamos entonces y si hablaban iban a ser denunciados por eso les costó mucho romper ese silencio y que se animaran a denunciar porque bueno ustedes imaginen que no solo nadie los escuchó sino que además el Estado les prohibió hablar de esto y nadie después generó ninguna política de acompañamiento digamos para enfrentar esa situación de tanta violencia gracias muchas gracias gracias aquí hay una consulta del doctor Gabriel Mónaco bueno a todo como para informar porque iba dirigida al doctor Yonto o al doctor Roberto José Geno García sucede que el doctor Yonto se tuvo que desconectar hace unos minutitos y nos lo avisó porque pobre ya estaba con la última línea de batería así que le dejamos la aposta a usted doctor Roberto Cipriano García aquí el doctor Mónaco lo que plantea es ¿cuál es hoy si la hay la política diplomática para la recuperación de Malvinas? Bueno se sigue reclamando en los foros internacionales digamos pero bueno hoy nada yo creo que bueno ahora inclusive se han activado algunos organismos una secretaría especial para trabajar esos temas ahí también no es fácil digamos porque obviamente la guerra terminó consolidando este escenario que recién les manifestaba digamos las islas de ser antes de la guerra un lugar abandonado por Inglaterra en términos económicos digo la gente vivía no muy bien con todos los padecimientos que implicaba un clima tan difícil como es el de las islas con mucha relación con Argentina después de eso todo cambió y en la posibilidad de haberle cedido a los derechos de explotación de los recursos naturales de esa zona generó una riqueza muy elevada muy importante con lo cual hay una fuerte presión de los isleños de no tener nada que ver con Argentina nadie de los isleños hoy prácticamente nadie quiere ser parte de Argentina porque además se ocuparon de que si uno es argentino no puede ir a vivir a Malvinas si usted cualquiera de ustedes quiere mañana decir voy a vivir a Malvinas no puede no lo admiten para irse tienen que casarse con alguna isleña de hecho hay tres o cuatro argentinos uno de ellos tiene cuatro o cinco camionetas que alquila a las personas que viajan para llevarlas al cementerio de Dar o a Lugares que es un muchacho que era de acá de la zona de General Rodríguez por ahí un argentino pero bueno fue a un viaje conoció a una isleña se casó y entonces por eso puede vivir ahí pero si no no hay chance de que muchos argentinos vayan a vivir ahí y demanden otra cosa entonces los lugareños en función del estándar de vida que han adquirido realmente todos viven muy bien no ves la pobreza no ves nada son todas casas muy lindas muy si bien el clima es muy hostil con todas las comodidades y todos los recursos para no pasar frío para no pasar entonces bueno los isleños también presionan desde el punto de vista político para que no se avance en ningún camino porque incluso antes de la guerra la política era llegar a través de las resoluciones de Naciones Unidas a que sea un territorio de dos banderas digamos se estaba avanzando y gestionando que tanto Argentina como Inglaterra pusieran su bandera fue como un territorio compartido había un trabajo en ese sentido se había avanzado en esa clave bueno hasta que llegó la invasión y después de la invasión ya no hay ninguna chance yo creo que es muy difícil la gestión diplomática las resoluciones de Naciones Unidas claramente hablan de la necesidad de terminar con la colonización pero no alcanza digamos sabemos que no hay un órgano de Naciones Unidas que va a obligar a Gran Bretaña que además por estos ejes que recién planteaba todo lo que es la militarización del Atlántico Sur esa base no es solo de Inglaterra es también de la OTAN entonces yo creo que eso el Atlántico Sur son las potencias del norte entonces todo eso lo que genera también es cada vez mayor complejidad para avanzar en el camino de la soberanía sobre las islas más allá de que el gobierno ahora lo esté planteando en los foros internacionales como lo está planteando a diferencia de la gestión anterior que no lo planteaba por supuesto planteaba otra cosa pero obviamente estamos en una en una posición bastante dificultosa diría muchas gracias doctor ahí iba a compartir una crítica le ha dejado Karina acerca de lo que tiene que ver con la reparación que el doctor ahí le refería que si bien hubo leyes reparatorias que implican pensiones a los excombatientes no hay una política integral vinculada con programas de asistencia digamos integral no sé si el doctor quiere profundizar en algo de eso o alguien más tenía una intención en ese sentido también llevó tiempo también llevó tiempo pero bueno efectivamente hoy tenemos leyes que otorgan pensiones digamos los distintos gobiernos otorgan pensiones a los excombatientes son buenas pensiones en la provincia de Buenos Aires por ejemplo tienen prioridad para trabajar como porteros en las escuelas los excombatientes entonces bueno hoy se les garantiza el acceso a un trabajo muy bien pago porque estas pensiones realmente son importantes pero bueno llegaron bastante tarde digo pensando en clave de la cantidad de suicidio también y lo que no hubo fue una respuesta integral del estado en la asistencia porque la respuesta estatal fue silenciar ese padecimiento desde el punto de vista formal legal cuando llegaron a decirle que no podían hablar más y después nunca se habilitó un canal público para que se expresen esas voces para que esas víctimas hablen nunca se pensaron programas de asistencia integral que brindaran acompañamiento psicológico a estas víctimas cada uno hizo lo que pudo con eso con la ayuda de su familia algunos por supuesto habrán accedido a algún tratamiento que les permitió seguir adelante pero muchos no y por eso también la gran cantidad de suicidios entonces nunca hubo esa política integral para los los excombatientes que fueron víctimas porque no el estado no los consideraba en ese lugar de víctimas de la propia dictadura digamos entonces bueno de la propia dictadura Me parece que ahí algo pasó, ¿no? Con la anfitriona. Parece que se tildó la comunicación, se cortó. Sí, 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 algo pasó. Nos dejaron aquí encerrados a todos. De contactarnos con Vero. A ver si podemos... Nos dejaron encerrados solos en el Zoom. ¿Cómo? Nos dejaron solos en el Zoom, encerrados acá. A ver, vamos a tratar de... Después ahí Karina decía... Bueno, vamos a ver si quedó alguna pregunta. Bueno, Kari hizo una pregunta, dice, y aquellos que no fueron reconocidos, no sé si la pudo leer, doctor. Sí, 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 sí. Sí, habrá que ver el caso puntual, la situación puntual. En general, los soldados fueron reconocidos mayormente. Hay muchas todavía discusiones sobre el reconocimiento de quienes estuvieron en el Teatro de Operaciones, pero no en Malvinas, ¿no? O sea, los militares que estuvieron acuartelados en las bases de la Patagonia, digo, en Río Gallegos, en Tierra del Fuego, en Bahía Blanca, en muchos de esos sectores militares que todavía reclaman justamente ser incluidos en esas leyes reparatorias porque se asumen parte del conflicto, ¿no? Y entonces siempre es una discusión esa y todavía hay sectores que siguen reclamando ser incluidos por haber estado justamente en el continente, bueno, acuartelados para ser enviados a las islas a ser necesarios, cosa que no pasó. Pero después, más o menos fueron 23.000 militares entre soldados y militares a Malvinas y en general esos que fueron han tenido acceso a esas pensiones, digamos, ¿no? Puede haber gente que no, digo, ahí Karina habla también un poco de la cuestión de la psiquiatrización, bueno, depende cómo estuviera ese soldado y la posibilidad de hacer ese reclamo también, digamos, ¿no? Bueno, habrá que ver el caso, pero bueno, hay bastantes, algunas organizaciones combatientes que se ocupan de esos temas, por ahí, le decimos a Karina que si tiene algún caso puntual o podemos conectarlo con alguno de ellos para que lo ayuden a tramitar la pensión si no la tiene, esas cosas, ¿no? Bien. Bueno, Ale. Y una de las cuestiones que pensaba y tomando un poco los planteos de Karina, y bueno, antes de luego ir llegando a un cierre, seguramente lo que tiene que ver con trabajos como el que se presentó aquí, el que estaban señalando, contribuirán a la evolución cultural de este momento, pero en su momento fue un antes y un después que haya una ley que declarara la imprescindibilidad de los delitos de lesa humanidad producidos durante la dictadura. Entonces, pensando en políticas activas que tengan que ver con este darle fuerza a esta causa tan cara a nuestros sentimientos que está tramitando en la justicia de Tierra del Fuego, podría ser, por supuesto, una política activa en ese sentido, y calculo que sería algo que uniría una buena parte del cuerpo social en la Argentina, quizás hasta promover una nueva ley que focalice en lo que tenga que ver con que no es necesario por parte, para la justicia, que haya una ley para eso, pero que un pronunciamiento del Congreso que diga que los delitos y las torturas sucedidas en las Malvinas y que llevaron adelante los militares son delitos de lesa humanidad. Podría ser una ley que diga puntualmente eso, aunque la justicia no lo necesita, pero es un espaldarazo político, digamos, en ese sentido, y por supuesto, como decía antes, trabajos como el de Jimena Chávez y tantos como lo que bregan todos los organismos de derechos humanos, la Comisión Provincial por la Memoria, lo que relató Paulo Llanto antes, podrían ayudar en ese sentido. Es una reflexión en gozada. Sí, 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 podría ayudar, sí, en ese sentido sería importante, por lo menos, bueno, todo lo que se enuncia además y se le da esa trascendencia política tiene impacto, obviamente, en un poder judicial siempre atento a los mensajes políticos, porque ya sabemos los que estamos acá, me imagino, que la independencia judicial es una cosa bastante puesta en duda hoy, digamos, ¿no? Sí, claramente el poder judicial lee los mensajes de la política todo el tiempo, del oficialismo, de la oposición, de todo. Estás haciendo una denuncia muy fuerte, Roberto, pero bueno, vamos a tomar. Sí, sí, no, no denuncio nada. No, pero yo creo también incluso que el tema Malvinas es interesante porque, bueno, interpela también, digo, nosotros yo soy, tengo 53 años, y los que son más grandes que yo todavía, había una asunción casi, les diría, natural de que el servicio militar era para que te bailen, te hagan cosas que, bueno, eran parte de tu formación como soldado y como ser humano, digamos, ¿no? Es decir, parecía que te hacías más varón, ¿no? Y que ibas a enfrentar mejor la vida si te bancabas el servicio militar y todas las, eran violaciones de derecho humano, todas las cosas que te hacían en el servicio militar, ¿no? El salto rana, la carrera Marx, las vejaciones, todo lo que se te ocurra. Entonces, está como muy también naturalizado en mucha gente mayor. Vos hablas, digamos, que te cuentan el servicio militar, incluso como una cosa romántica, todo lo que le sirvió en la vida, qué sé yo, y era como casi algo natural. Entonces, el castigo, digo, eran cosas asumidas como parte de esa dinámica o de esa vida militar, digamos, ¿no? Entonces, hay que desandar muchos prejuicios y muchos, también muchas construcciones culturales ahí que son difíciles. Vos decís, bueno, que le pegaran a un soldado, no era algo raro, digamos, era algo común, digamos, ¿no? O que te hicieran padecer ciertas cosas. Incluso los estaqueamientos, que no es algo nuevo, no es algo que pasa en Malmina, es algo que se hacía antes también, digamos, hay antecedentes de relatos, de cosas así. Entonces, bueno, yo creo que hay varias cosas que se juegan acá, digamos, para generar, digamos, uno dice esto, ¿cómo estos crímenes atroces no impactan, no generan que la sociedad esté hoy marchando todo el mundo reclamando y exigiendo justicia? Por eso vive 18 años, uno pierde dimensión de las cosas también, ¿no? Yo tengo una hija de 20 y anda siempre con amigas, a mí uno los ve 20 años y dice, dos años antes incluso fueron a la guerra, digo, sin ninguna preparación, sin ningún acompañamiento terapéutico, sin ningún tipo de nada, los tiraron ahí a los leones y arréglense como puedan. Y cuando uno habla con los soldados, que hablamos mucho y hemos hecho, estamos haciendo una campaña justamente para tratar de que, una campaña que se llama Yo también hablo, dirigida a excombatientes, para invitarlos a que puedan hablar, a que puedan contar, a que puedan ser parte de esta denuncia, se han sumado ya varios casos desde que iniciamos esta campaña. Digo, cuando uno ve que eran pibes, digamos, muchas veces los mecanismos de defensa tienen que ver con, bueno, sepultarlo en algún lugar y no hablar más de eso como forma de sobrevivir y poder seguir adelante. Algunos logran hacerlo, otros se terminan suicidando, ¿no? Que es lo que pasa después en la historia de estos excombatientes. Pero bueno, yo creo que la democracia tiene una deuda pendiente con nuestros soldados, digamos. Es una deuda pendiente de la democracia y es una deuda pendiente que hay que asumir porque son crímenes atroces, padecidos por personas que eran muy jóvenes, digamos, que realmente la vida les cambió para siempre. Cualquiera de los que estuvo ahí, si logró sobrevivir, bueno, la vida es otra, ¿no? Entonces... Ni que hablar. Y ahí tomo, si se quiere, hay una reflexión que también nos ha... desde Carina, de la Casa de Diana Chacallan, de enmarcarlo y creo que es una excelente idea que se logre finalmente un fallo en ese sentido generaría un excelente precedente de que, aunque sea ya en el tiempo, pero estas torturas y situaciones agarrantes que se sucedieron que forman la casa de los jóvenes, no deben quedar sepultadas allá y en el olvido. Y que se genere un fallo en este sentido generaría un verdadero círculo virtuoso en el que, cuando se sucede, se expone en estas injusticias, no haya olvido, ¿no? Que haya justicia. Así que tomamos esa reflexión para nosotros, Carina, como... Sí, y es importante, porque muchos de esos crímenes del Estado quedan en la impunidad y en el olvido también. En el olvido también, porque cuando uno piensa en el bombardeo de la Plaza de Mayo, digo, bueno, también, ¿no? Más de mil personas, cerca de mil personas que murieron y resultaron con heridas graves en esos bombardeos. Digo, y hay un acontecimiento de la historia que me atrevo a decir que si uno pregunta en los pibes que hoy están en la escuela secundaria, no sé cuántos pueden hacer referencia a ese acontecimiento, no sé cuántos estudiaron el tema o les hablaron en la escuela de ese tema. Son hechos que van quedando como en el olvido, ¿no? Atravesados por otras discusiones y otros debates, quedan sepultados ahí en la desmemoria, en la impunidad. Y el tema de Malvinas, desde esta perspectiva también, digamos, porque Malvinas se la termina dejando como la gesta heroica. Cada vez que viene la fecha 2 de abril aparecen los grandes pilotos que bombardearon a la fragata inglesa y lograron, en inferioridad de condiciones, y tuvieron que volar al ras del mar para llegar con el combustible heroico de esos pilotos, o lo del heroico, ¿no? Digo, estos son los relatos que intentan muchas veces visibilizarse desde los medios hegemónicos, empresariales de comunicación, los que aparecen, y no los otros relatos de la tortura, digamos, ¿no? Ahí, si lo quieren ver después en la página de la comisión, sacamos justamente ahora nosotros una serie de testimonios, digamos, son muy impactantes, digamos. Cuando uno ve los testimonios, que lo pueden encontrar en la página de la comisión, en www.comisionpollamoria.org, hay una extracción de los testimonios que realmente, bueno, dan cuenta, no solo de la tortura en Malvinas, sino también muchos de ellos lo siguieron padeciendo cuando volvieron al continente, y no los liberaron enseguida, lo siguieron torturando, digamos, ¿no? Entonces, bueno, son acontecimientos históricos muchas veces, y tal vez por esas dificultades de los intereses, ¿no? De los poderosos que intentan acallarlos, no salen a la luz, o no se trabajan, o no se visibilizan. Yo tengo una pregunta más para Ximena Chávez, antes que después vayamos al cierre. Por ahí se trata de una pregunta que me acordaba de lo que decía Roberto Cipriano, que justamente estos días, Fantino estuvo llevando casi todos los días, aviadores, sin más, más que nada con este lineamiento, y un poco no hablar de aquello, y solamente enmarcarlo. Perdón, Ale, perdón, Ale, ahí en el chat les dejo el link, por si quieren ver esos extractos de los testimonios, ahí los pueden ver en el chat. Excelente, entonces es una pregunta a los periodistas, como diría allí, pero para Ximena, que nos señale, bueno, cómo se decidió por ese nombre, Matria, para su trabajo, aunque parece evidente, pero por qué lo resaltó en ese sentido, y por qué lo refleja tanto, parece evidente, pero me gustaría que quizás ella se pueda extender sobre ese aspecto. Bueno, Alejandro, la verdad que escuchar los, bueno, al doctor y a todos los participantes que han preguntado, la verdad que es muy, muy interesante, es la primera vez que estoy en una conversación así con abogados, y cuántas batallas, ¿no? Cuántas cosas que faltan, cuánto por reflexionar, a mí realmente me interesa mucho llevar esta historia adelante, yo tengo 36 años, y lo que ha hecho es que gente, compañeros de mi generación, realmente se involucren con la causa, porque nosotros, no soy tan joven, pero digo, desde las escuelas, por ahí te enseñan cosas mínimas, y cuando realmente uno escucha a los relatos de los excombatientes, tan crudos, tan reales, y todo lo que sufrieron, obviamente que hay un montón de casos diferentes, pero ahí podés comprender y realmente tomar dimensión de lo ocurrido, ni hablar con todos los casos de tortura, que como dice el doctor, que recién empiezan a salir a la luz, cuando ellos pueden hablar, hay casos de familias que la hija se enteró de lo que le había pasado al papá hace cuatro años, y hay madres que hoy en día no han hablado con sus hijos, o sea, no se toca el tema Malvinas, ellos hablan con sus compañeros y con la gente que siempre lo han abordado al tema, así que eso me parece muy fuerte, y todavía como sociedad nos falta un montón, porque es verdad que hay muchas veces como un dejar de lado toda esta historia, esta causa, ni hablar en años anteriores como lo han tratado los locos de la guerra, un montón de situaciones que ellos no se sienten, recuerdo de una conversación que ellos no, desde el gobierno les soltaban la mano, los militares que los acababan a pagar lo que se yo, y la sociedad que los dejaba de lado no tenían a dónde ir, Bueno, y con respecto a tu pregunta Alejandro, la verdad que que esto, empezar a pensar en las mujeres, bueno, matria es una palabra obviamente muy utilizada, si nos vamos a la etimología de la palabra que viene desde hace años, pero es como esto, ¿no? Abrazar la tierra, la gaia, y desde el lugar de la mujer, también la película tiene como todo ese análisis, toma a la mujer, pero a su vez a la naturaleza, El tema de los locos y eso que estamos acá viendo es que, bueno, los jerárquicos también, porque no van a ser alcanzados, ¿Cómo? No escuché, perdón. Había habido una interferencia, hablabas de la mujer. No, digo que la película, uno de sus grandes ejes es La naturaleza como refugio, y bueno, el nombre viene de un sentir, de todo un análisis de la palabra, que nos pareció pertinente a todo el equipo que tenga y lleve ese nombre. Muchas gracias, Jimena, por esto. A ustedes. Ahora nos quedamos con la ansiedad de poder tomar contacto con ese material lo antes que sea posible. Así que bueno, entonces, me toca a mí, en nuestra distribución funcional de tareas del día de la fecha, les dejo el agradecimiento desde este espacio a todos y todas por haber participado, a los disertantes por el esfuerzo en medio de las petreos de la semana de haber sido parte de esta actividad, y además, bueno, siento que también esta actividad ha sido grabada, ya queda de alguna manera luego subida al canal que tenemos, y ya va a ser también de permanente consulta para todo lo que fuera en este rico evento que nos juntó a todos. Así que les agradezco, les agradecemos, y será, por supuesto, hasta la próxima ocasión y la próxima actividad que se organiza desde la vida. Gracias, Alejandro. Muchas gracias. Gracias. Gracias por la invitación y por las respuestas. Gracias. Muchas gracias, eh. Muchas gracias, Betty. Buenas tardes a todos. Un temario para reflexionar. Muchísimas gracias. Gracias a ti, doctora. Tengo algo, si me lo permiten. Como retirada de una fuerza de seguridad civil, Policía Federal Argentina, repudio, no era de la época, pero repudio la guerra de Malvinas y cómo fue realizada. Y eso que no es nada más. Muchas gracias, doctora. Gracias.